Aquesta nit he oberto aquella porta Doía tancada Porque si no yo seré el típico padre cabrón No sé si te voy a tocar Vengo a estar aquí y te voy a tocar Diamant Rubéns, Maragdes, orifils d'argent Sí, yo no me En una residencia Una residencia Es en Los Ángeles Permiso para irte solo un año Pero eso es lo que quieres Mi baño Mi cocina Y aquí, yo tengo mi estudio ¿Sabes mi cama? Ahora ya He dejado sol la meva nina Y ahora no sé on es la meva nina La meva nina Tienes dos tramos Sí, sí Y ahora no sé on es la meva nina La meva nina Dance with me My old friend Once before we go You're you You're you Two One Two You Four Four Two 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 Interesting